¿Qué viva la clase trabajadora? ¡Viva! Alrededor de 90 trámites fueron suspendidos nuevamente en las oficinas administrativas del Registro Nacional de Personas Naturales. Pancartas bloqueaban el acceso a los edificios para impedir las labores, medida que afectó a decenas de personas, especialmente los que viajan del interior del país. Les pedimos disculpas por no haberlas podido atender acá, por no darles el servicio. Los 15 dólares que Xiomara y su madre invirtieron en el viaje quedaron sin efecto, ya que no fueron atendidas. Mucho porque venimos pagando transporte para que nos traigan, porque a ella le cuesta caminar ya, entonces venimos pagando para que nos traigan, la tempraneada y todo, y para venir a toparnos que no hay nada. Que ahorita no estaban atendiendo, dijeron, porque están en huelga. Los trámites de certificaciones de partidas de nacimiento, de defunción, emisión de DUI, de DUI en el exterior, recolección de partidas de nacimiento y otras, fueron suspendidas, porque sindicalistas piden mejoras en el pago del bono, es decir, un incremento de 100 dólares en los tres beneficios que se les brinda anualmente. Llegamos a un acuerdo con Junta Directiva de que se iba a dar la mejora al bono, 50 dólares para el mes de junio, y posteriormente en diciembre se iba a dar el complemento. Ellos transversaron esta situación. Representantes de la institución aseguran que aún se encuentra en discusión el contrato colectivo y el pago de bonos. Son más de 420 los empleados a quienes se les estaría dando el beneficio. La Junta Directiva vio que hay una economía de 14 mil dólares y autorizó a la administración para que busque más recursos, de las economías que se pueden dar en la ejecución presupuestaria, hasta completar por lo menos unos 22 mil dólares para poder darles aunque sea 50 dólares más. Las medidas de protesta iniciaron los últimos días de abril y se han mantenido de forma parcial. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera.